¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al segundo vídeo de preparación terminal horizontal y lo que tenemos aquí es la masilla que estuvimos poniendo el otro día que es una masilla epoxi para metal resistente a la gasolina y si no visteis el vídeo os lo recomiendo ver, dejaré el enlace por aquí arriba donde estamos encarando los trastes del cilindro, lo primero y luego rellenamos los huecos muertos con esta masilla Ahora os voy a enseñar que obviamente aquí sobra masilla porque pusimos de sobra Lo que hago es meter el pistón en el cilindro en el punto muerto inferior y aquí podéis observar que el paso de gasolina está muy estrangulado de hecho debe haber unos 3 milímetros de paso de gasolina así que lo que vamos a hacer ahora es limar el sobrante de masilla para darle una pequeña canal desde la caja de láminas a la emisión y de por este lado también un pelín como ya sabéis cuando el pistón está bajando está comprimiendo todos los gases aquí dentro y cuando llega el punto más bajo de todo cuando las ventanas de admisión quedan abiertas todos los gases que había acumulados en el alojamiento del cigüeñal van rápidamente a los transfers es decir, de por aquí también vamos a hacer un poco de canal ¿vale? y aquí también para que los gases que hay detrás del cigüeñal también pueden pasar rápidamente a los transfers de admisión obviamente el canal más grande se hace en el lado de la emisión ¿vale? porque altísimas revoluciones hay un punto que el flujo aquí es casi continuo a los transfers ¿vale? por eso obviamente aquí el canal tiene que ser más grande porque es donde va a pasar más cantidad de gases así que nada, me voy a poner la GoPro en la cabeza y vamos a empezar a limar esto antes de empezar debemos marcar primero por donde anda el cigüeñal para tener una idea clara de donde podemos hacer la canal y donde no así que os voy a enseñar una pequeña herramienta bueno, la herramienta consiste en un par de rodamientos viejos los cuales he limado con una máquina de disco el exterior unas décimas y de por la parte interna también están limados lo que permite es que lo podamos montar sin ningún tipo de dificultad y desmontar ¿vale? así que lo que vamos a hacer es plantar el cigüeñal de tal manera que con un rotulador podamos marcar por donde anda más o menos el cigüeñal ¿vale? y de esta manera ya sabemos por donde pasa el cigüeñal y por donde tenemos que hacer la canal que en este caso será de aquí hasta aquí ¿vale? la canal será esta de aquí pasará por aquí en medio los gases tenemos que eliminar toda esta punta y luego por aquí también haremos un pelín de canal bueno, como veis aquí tengo las fresas que suelo utilizar y en particular las que más me gustan son las que hacen la punta redonda porque éstas no suelen hacer tantas clavadas como éstas de aquí que tienen el canto vivo ¿vale? éstas son muy delicadas de utilizar sí que pueden ir bien en según qué situación pero es muy fácil hacer clavadas con este canto tan vivo así que por lo general suelo utilizar las de punta redonda cuanto más gordas mejor porque según el tamaño si son estrechas también es más fácil hacer clavadas o sea que suelo utilizar siempre el tamaño más gordo que me permite el trabajo obviamente esto luego según el trabajo que tienes que hacer puedes elegir el tamaño o no pero siempre suelo tirar para más grande y una vez hemos comido el aluminio con esto porque esto es para devastar lo más grande luego vamos al apartado de los acabados que suelo utilizar estos rollos de lija en diferentes granos ¿vale? éste debe ser un 60 y esto creo que era un 80 o algo así que esto va conjunto al aparato este de goma que los rollos se meten aquí dentro y esto deja un acabado bastante bueno esto no suele hacer clavadas por lo general al contrario es para eliminar las clavadas que haces con estos y luego una vez has pasado los rodillos estos suelo tirar de lija manual con un cacho de papel de lija y el dedo suelo hacer los acabados finales todo esto lo vamos a ir viendo ahora en la práctica ¿vale? vamos a empezar para eliminar los cachos más grandes de aluminio con estas de aquí y luego vamos a ir afinando con esto de aquí bueno, esta masilla epoxi que es para metales como os explicaba antes es tan dura como el mismo metal y he descubierto que a base de pruebas lo que mejor va para comer esta masilla son los rodillos de lija sin embargo estas de aquí que son para metal no van tan bien es que casi casi ni se come ni le entra la masilla no sé si es porque se obstruye o algo pero cuando le pasas la de metal resbala y no come nada así que vamos a empezar con el rodillo de lija para quitar un poco la forma más grande y luego vamos a ir eliminando el aluminio con esto ¡Gracias! de vez en cuando hay que ir colocando el cilindro para asegurarse de que la forma que estamos dando es la correcta, vamos a bajar el pistón en el punto muerto inferior, vale, ahora os voy a pasar unas imágenes grabado con la otra cámara, bueno ahora mismo ya he quitado bastante masilla pero al colocar el cilindro vemos que aún no es suficiente, hay que dar un pelín más de caña porque el hueco que estamos dejando aún está un poco estrangulado, así que vamos a seguir lijando eliminando un pelín más el aluminio para darle un poco más de pendiente, bueno pues una vez tenemos la mayor comida de aluminio hecha con estas fresas vamos a pasar a la lija para conseguir un acabado bastante mejor, que como veis esto ha quedado bastante rugoso, así que ahora se trata de darle un poco de lija. bueno una vez hemos pasado los rodillos de lija suelo darle a mano porque queda bastante más plano, los rodillos al ser redondos siempre hacen un tipo de clavada que luego con un papel de lija bien plano se pueden eliminar las impurezas que dejan los rodillos. bueno primero lo estaba dando con p80, ahora voy a pasar un poco de p150 bueno finalmente le voy a dar un poco de estropajo pero de todas formas este cárter lo vamos a arenar con la máquina de arena ya que en teoría es mejor el arenado que el pulido por el tema de los gases bueno pues después de unas cuantas horas de darle al dremer y a la lija ya tengo las dos caras terminadas aquí se puede apreciar la canal que he hecho en los dos lados vale de todas formas os voy a poner unas fotos de antes y el después para que podáis apreciar la punta esta que había aquí que la he eliminado para hacer es esta canal de aquí vale y así que nada os voy a poner unas tomas de vídeo ahora para que lo veáis en detalle bueno como podéis apreciar el paso de combustible lo hemos aumentado bastante desde el principio que estaba estrangulado así que yo ya doy por acabado el preparado del cárter simplemente lo que queda por hacer es un pequeño acabado final de arenado con una máquina de chorrear arena un pequeño acabado un pequeño acabado un pequeño acabado bueno chicos el trabajo del cárter yo ya lo doy por terminado así que ahora vamos a montar los rodamientos del cigüeñal y vamos a cerrar las dos partes del cárter vamos a ir preparando lo necesario tenemos por un lado los dos retenes que sellan el el variador y el encendido y estos son los rodamientos bueno en este caso vamos a montar unos rodamientos de la marca SKF que esto es garantía de calidad y son el modelo 6204 TN9 calidad C4 este rodamiento lo bueno que tiene es que la jaula de las bolas está fabricada en teflon y esto en caso de que se rompiera la jaula los cachos de teflon no dañarían el cilindro es una ventaja que tiene esta jaula como veis estos otros son también unos C4 pero en este caso la jaula que sujeta las bolas es metálica y esta sí que si se rompiera un cacho nos dañaría completamente el cilindro bueno este es un congelador que lo tengo a menos 18 grados vale y aquí dentro tengo el cigüeñal lo tengo aquí dentro por el motivo de que el metal está contraído y a la hora de poner los rodamientos será mucho más fácil colocarlos hay que tener especial cuidado con estos rodamientos que tienen la jaula de teflon ya que podríamos quemarla así que lo que hago yo es enchufar el chorro de la pistola solo en el centro así nunca le toca directamente a la jaula ahí está perfecto ahora haremos el mismo proceso pero en vez de enfriar el cigüeñal lo que tenemos que enfriar son los rodamientos por lo tanto vamos a meter todo en el congelador bueno mientras se está enfriando el cigüeñal en el congelador vamos a aprovechar y vamos a poner los rodamientos nuevos en el alojamiento del pasador que sujeta el motor a chasis en este caso no vamos a utilizar la técnica de calentar sino que vamos a utilizar un vaso del diámetro exterior vale esto es importante saberlo ya que si un día cogemos por ejemplo y apretamos en vez de sobre la pista exterior sobre la pista interior nos vamos a cargar el rodamiento ya que la presión que hará marcará la pista por donde corre la bola vale así que si un día queréis picar un rodamiento se puede picar pero de por el lado exterior si picaréis el interior os lo vais a cargar así que he cogido un vaso del mismo diámetro lo vamos a colocar aquí y vamos a utilizar en este caso el caracol ahí está pues ahí tendríamos ya el rodamiento colocado en su sitio vamos a hacer el otro ahí está o sea que ha pillado el vaso ahí está vale está perfecto bueno vamos a ir calentando antes de sacar el cigüeñal para que sea sacar el cigüeñal y meterlo al instante así no vamos a perder temperaturas vale voy a dejar esto aquí para que vaya calentando este lugar y vamos a sacar rápidamente el cigüeñal para no perder temperatura ahora hay que tener bien claro la posición y este es el apartado del encendido o sea que irá en esta posición aquí está ya estaría colocado el primer lugar mientras voy a dejar esto así vamos a ir colocando un poco de pasta de junta ahí está y ya y ya está y ya está vale pues vamos allá vale perfecto sin ningún tipo de dificultad ya tenemos el ciguña colocado vamos a ir colocando todos los tornillos con una gotita de fijas roscas voy a terminar de apretar la mano y ahora por último vamos a colocar los retenes que yo también me suelo asegurar y les pongo una gotita de fijas roscas porque no sería la primera vez que sale un reten escopeteado así que le vamos a poner un poco de líquido de este que lo va a fijar un poco más fuerte un poquito de aceite de dos tiempos y ya lo podemos colocar pero aunque no os lo creáis yo me he llegado a encontrar retenes que por la compresión han doblado esta chapita que hace de tope por eso os digo que me aseguro poniendo un poco de fija roscas que eso cuando seca el reten queda un poco más fijado pues ahora mismo ya tendríamos el cárter cerrado pero ahora falta hacer una cosita que es el centrado del cigüeñal vale porque ahora mismo el cigüeñal está totalmente desplazado hacia la izquierda y está que no gira porque está tocando la pared así que con el martillo de goma le vamos a dar un golpecito para centrarlo un poco veis ahora ya está empezando a girar ya os digo lo importante es que no quede tocando un lateral así que nada si no tenéis un juego de galgas podéis hacerlo ojo mirando que quede en el mismo espacio o podéis fabricar unas galgas improvisadas pero más o menos con el ojo se ve el espacio que hay que éste está en torno a un milímetro y medio en cada lado vale y con una maza de goma le dais golpecitos hasta que veáis que está centrado y con la mano tiene que girar fino vale en este caso no gira muy muy fino porque he puesto los retenes pero si no hubiese a los retenes con un golpe daría varias vueltas bueno vamos a dejar el vídeo hasta aquí no olvidéis que aquí abajo en la descripción tenéis la mayoría de herramientas que estoy utilizando para hacer estos trabajos así que nada si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros si aún no lo estáis para no perderos el próximo vídeo y también os agradecería si podéis compartirlo en vuestras redes sociales ya que esto me ayudaría a crecer como canal y así poder subir mejores vídeos en un futuro así que nada yo sin más me despido hasta el próximo vídeo